Hoy día estamos desarrollando el quinto festival de la voz cristiana que organizan todos los profesores de religión evangélica y la verdad es que ha sido hasta el minuto un éxito porque han venido todos los colegios, han llegado todos los buses a la hora está todo coordinado, todo ok y estamos felices de escuchar a los niños que están cantando sus canciones y estamos publicando el quinto festival de religión evangélica En el corazón de toda mi vida es cadena, es mi bendición Sí, lo encuentro muy hermoso, o sea, esto es lindo para los niños, es algo sano y a mí me fascina, me fascinó, primera vez que vengo y los niños incluso están contentos y a mí me fascina, me fascina, me fascina, me fascina, me fascina